... Amigos de BPI TV, establecemos este contacto a esta hora desde Ciudad Piar. Se está llevando a cabo una asamblea de trabajadores de CBG Ferrominera de Lorinoco. Vamos a escuchar parte de las declaraciones. Pablo Zambrano, Secretario Ejecutivo de la Federación Nacional de la Salud. Hoy desde Ciudad Piar, el corazón de la explotación del hierro venezolano, el corazón de las empresas básicas de Guayana, venimos a darle solidaridad a los trabajadores ferromineros ante el hecho concreto de haber encarcelado a su Secretario General, Rubén González, y por supuesto a nueve compañeros que hoy en día igualmente fueron capturados en protesta y que se han convertido en los nuevos presos políticos del país. El día de hoy es un paso más hacia la articulación de la lucha de la intersectorial de trabajadores de Venezuela, del encuentro de la familia venezolana, porque la única forma de vencer el abuso de poder establecido por el gobierno del presidente Maduro, la única forma es a través de la unión. Desde Caracas hemos hecho este gran esfuerzo de venir a Ciudad Piar, a este gran encuentro de los trabajadores de la ferrominera, además de eso acompañados de la dirigencia tradicional y la dirigencia de los trabajadores guayaneses para darle respuesta al gobierno de Nicolás Maduro. A Nicolás Maduro, a quien conocemos, hoy le exigimos que tiene que darle la libertad al compañero Rubén González y a los ferromineros. Son compañeros de clase, son compañeros de lucha, que simplemente lo que han hecho es cumplir con el deber de defender a la clase obrera, defender la contratación colectiva y por supuesto activar las formas de lucha que conocemos los trabajadores y no tienen por qué estar siendo juzgados en el caso de Rubén en un tribunal militar porque simplemente es un civil. Es una exigencia, Nicolás, que te hacemos desde Guayana, los trabajadores porque vamos a seguir en la lucha. Encarcelar a Rubén es simplemente algo que no va a parar el reclamo de la clase obrera y la clase trabajadora venezolana. Usted habla de la unidad intersectorial, usted es representante de una institución con carácter nacional. ¿Cuál es el panorama que ha visto en otros estados de Venezuela con otros dirigentes sindicales? ¿Se repite la historia de Rubén? No se ha repetido la historia de Rubén porque en este caso es un hecho concreto, pero vimos no hace mucho que fue detenido el compañero Chaparro en Anzuategui. Hemos visto persecuciones constantes. Ejemplo, cuando hacemos alguna actividad en Caracas, ahí tenemos la presencia de los órganos de seguridad del Estado como el SEBIN, cualquier asamblea que hagamos, cualquier actividad que hagamos. Hay persecución, hay amedrentamiento y por supuesto eso no nos va a detener. Igualmente quiero de alguna manera llamar al pueblo trabajador, a la Unión y anunciar desde Guayana, desde Ciudad Pial, que el jueves 13 vamos a una gran protesta nacional. Es una protesta nacional lo que se ha acordado en todas las instituciones, en este caso de la Intersectorial de Trabajo de la Salud, y precisamente es para darle respuesta a la actitud del gobierno, al abuso de poder que lo han convertido en una institución más y que reina, en este caso, en el gobierno del presidente Maduro. Vamos a darle respuesta a la persecución, a la violación de la Constitución Nacional que hemos dicho ya de que el gobierno del presidente Maduro simplemente quiere asesinar la Constitución del año 99 y vemos que es sistemática la violación de los términos sociales y de esta Constitución que de alguna manera tiene que ser respetada. Desde Guayana ratificamos la unión de los trabajadores venezolanos para enfrentar la política embriagadora del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Vamos a escuchar ahora declaraciones de Ramón Machuca, ex presidente del sindicato SUTIS. Sobre el caso de Rubén González, ya usted se ha pronunciado, ya están aquí realizando esta asamblea. El día de hoy estamos conversando con familias de trabajadores ferromineros, estamos aquí en Sudapiar. Yo quiero hacer esta reflexión y enviársela al presidente de la República, Nicolás Maduro. Y tú lo sabes y yo sé que me vas a ver. Te lo digo con suficiente autoridad moral. Lo que acaba de ocurrir con estos 12 compañeros trabajadores ferromineros es una atrocidad, es un abuso. Es la evidencia de una represión patronal que pareciera que tú la permites. Tú has dicho varias veces, Nicolás, que eres el presidente de los trabajadores, que eres el presidente obrero de Venezuela y el presidente de los humildes. Pero eso pareciera que no es verdad. No es verdad porque tienes 12 trabajadores. Primera vez en la historia de la vida democrática de Venezuela. No conozco otro hecho donde haya tantos trabajadores presos por luchar por sus derechos laborales. Y tú eres el primero que está permitiendo eso en Venezuela. Si quieres ser consecuente con el discurso, si quieres ser consecuente con lo que has dicho, te lo reclamo con suficiente autoridad moral y tú sabes quién soy yo, tú y yo nos conocemos, tú sabes todas las cosas que en este país hicimos juntos en la lucha por el pueblo, por los trabajadores, te lo reclamo con suficiente autoridad moral. Suelta, pon en libertad a los compañeros trabajadores que no son ningunos malandros, ningunos terroristas, tal cual como le hicieron a Rubén cuando lo detuvieron. No sé si tú lo sabes, que se montaron en los autobuses a amedrentar, armados hasta los dientes, la fuerza pública, las fuerzas armadas y que andaban buscando un terrorista. Eso no se le hace a ningún luchador social menos de la categoría de Rubén González, que lo único que ha hecho con los trabajadores ferrovineros, con su familia, es luchar por los derechos que tú mismo has violentado con esa implantación ahora o con la modificación, con el atentado directo que hicieron a los contratos colectivos, violentando todas las normas y los derechos conquistados por los trabajadores en sus convenciones colectivas. De esta manera que yo quiero cerrar esta reflexión volviéndote a exigir, libera a los compañeros trabajadores ferrovineros, porque si no habías pensado, si no habías calculado, si no lo tenías en tus cálculos, te lo voy a recordar. Nos acabas de unir ahora más, ahora estamos en la calle, y esto no termina ni hoy ni mañana, aquí vamos a seguir hasta el final, porque aquí hay que respetar los derechos de los trabajadores en los escenarios que sean necesarios. Con la lucha dentro del marco de la Constitución, pero la fuerza de los trabajadores se va a activar, porque ya está vasta de tanta agresión, de tanta represión, de tanta violación a los derechos más dignos de los trabajadores. Y como dice Rubén González, Nicolás, la dignidad no tiene precio. Y en este grupo de hombres y luchadores sociales, la dignidad no tiene precio, y vamos hasta el final en esto. Queremos ver nuestros trabajadores libres, y queremos ver que se respeten los derechos de los trabajadores venezolanos. ¡Bravo! Miren, hay algunos compañeros trabajadores, por ejemplo a Rubén ya le ha dado fiebre, Rubén es un hombre que sufre de los riñones, y le ha dado ya fiebre en la pica, ahí es donde lo tienen recluido. A los otros compañeros que tienen recluido en los calabozos de Guayparo, porque fíjense en el hecho del resto de los trabajadores. Una cosa que quiero decirle, y le quiero decir nacionalmente, al grupo de compañeros trabajadores, que habían sentenciado para cumplir pena en las cárceles móviles del Dorado, los fueron a trasladar, una comisión de la guardia fue, y los llevó a las cárceles del Dorado. Y los mismos presos no permitieron el ingreso de los trabajadores allí, porque los mismos presos que hoy están presos en las colonias móviles del Dorado, dijeron que esos trabajadores no eran ningunos delincuentes para tenerlos en las colonias móviles del Dorado. De tal manera que hasta los presos le están dando a este gobierno orientaciones morales y de respeto hacia la dignidad del pueblo trabajador. Y los compañeros trabajadores, aquí estamos pendientes con los compañeros trabajadores de sus problemas de salud, cualquier cosa que ocurra con los compañeros trabajadores en el tema de la salud, tú eres el principal responsable, Nicolás. Y te lo digo con el mayor respeto, yo no tengo complejo en reconocer que tú eres el presidente de la República, pero tú tienes que reconocer y tienes que respetar a los trabajadores venezolanos. ¿Eso no está en el Dorado? ¿No está en el Dorado? No. Rubén está en la pica y el resto de los compañeros trabajadores lo iban a trasladar al Dorado, como lo dije ahorita, y los presos no los aceptaron. No permitieron que esos padres de familia estuviesen en el Dorado porque no eran sitios de reclusión para ellos porque no son ningunos delincuentes. Dicho así de esa manera por los que están presos hoy en el Dorado. Los tienen, según la información que tenemos, en los calabozos y guayparos. Usted dijo la semana pasada que planeaban un encuentro con la expresidenta Bachelet. Le consulto cómo van esos planes y si van a llevar la denuncia de Rubén González y de los trabajadores hasta la Organización Internacional del Trabajo. Todo lo que hemos anunciado lo vamos a hacer. Y hay otras cosas que no hemos anunciado que también las vamos a hacer. Esta semana estamos en Caracas. Si tenemos que ir como sea para Caracas, vamos allá. Si sea en Burro, Nicolás, tú nos conoces a nosotros, vamos a ir, vamos a llevarte una carta y ojalá tú no la recibas. Y esa misma carta se la vamos a entregar a la señora Bachelet de las Naciones Unidas, la vamos a entregar a la OIT y a todas las instancias que tengamos que entregar a esa carta. Una exigencia de esta dirigencia sindical que un día luchó en este país y que hoy continúa luchando, pero los métodos antes parece que eran distintos porque los métodos en la lucha nuestra que dimos en otra época en Venezuela cuando dirigíamos sindicatos y que todo el mundo nos conoce, la atrocidad, la persecución y la represión brutal que hoy vemos es mayor a la que hemos sufrido los trabajadores venezolanos durante mucho tiempo. Bien, parte entonces de las declaraciones de trabajadores de Ferro Minera del Olinoco y también de otros miembros de organizaciones sindicales que han venido hasta aquí a apoyar esta asamblea que se está realizando para denunciar la reclusión de Rubén González y de una decena de empleados de la estatal CBG Ferro Minera del Olinoco que fueron detenidos por parte de cuerpos de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, nosotros con esta información vamos a despedir el contacto desde el sur de Venezuela. Recuerden, somos BP y TV desde Bolívar, Carlos Zuneda. Gracias. 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 Gracias.